Y entramos en la recta final de nuestro programa, de nuestro espacio Nocturna de RCN, su cómplice en la noche. Nocturna de RCN es el programa en la noche, es el programa en pijama. Como todos los días le doy la bienvenida a mi compañero Otoniel Zapata Murillo. Otoniel es el hombre de las fabulosas crónicas musicales en Nocturna de RCN. Oto, ¿qué tal? Es un gusto saludarlo. Buenos días.